Gracias y con su permiso, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Es posible que estemos aprobando la reelección y no estemos incorporando temas sustanciales como la revocación de mandato. Por ello, creo que seguimos retrocediendo en las reformas a nuestra Constitución y a las leyes secundarias. En consecuencia, no hemos avanzado para seguir regulando las reformas constitucionales que en esta soberanía nos han venido imponiendo una agenda legislativa desde el Pacto por México. Vengo hoy a presentar una propuesta de adicionar un párrafo en el artículo 26, segundo párrafo apartado A, párrafo segundo de este proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución política en materia político-electoral. En el artículo 26 se establecen los fines del proyecto nacional en esta Constitución con los objetivos de tener una planeación democrática y deliberativa mediante mecanismos que busquen garantizar la participación de la ciudadanía y recoger sus aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarse al plan nacional y a los programas de desarrollo. Se dice también en este párrafo que habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Pero se deja inconcluso, así como el diputado que me antecedió busca que se incorpore la participación ciudadana, en el caso específico de las comunidades y de los pueblos indígenas, en el derecho que les garantiza la propia Constitución en su artículo segundo relativa al derecho a la consulta y a ser tomados en cuenta en los planes de desarrollo nacional y en específico a participar en el plan de desarrollo integral para los pueblos y las comunidades indígenas, se deja al margen. Aún más, existen, como lo hemos citado en múltiples participaciones en este Pleno, muchos convenios y tratados internacionales donde se reconoce el derecho a la consulta de los pueblos indígenas con los principios básicos del consentimiento libre, previo e informado, como lo rezan, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que nuestro país y el Senado, de donde proviene este dictamen, lo adoptó y lo aprobó desde 1991. Recientemente se ha adoptado también en el Senado de Naciones Unidas la declaración sobre los derechos universales de los pueblos indígenas en esta materia. Y ahí justamente se acentúan estos derechos a ser partícipes y al Estado a garantizar la participación de los pueblos y las comunidades indígenas, a ser consultados con estos principios del consentimiento libre, previo e informado. Por eso creo que, atendiendo a lo que mandata aún más nuestro artículo primero constitucional reformado en junio de 2011, donde les da este rango de leyes constitucionales, de ley suprema, sobre todo en la firma de los atados y convenios internacionales, es que venimos a proponer a esta soberanía que adicionemos en este artículo este último párrafo que la letra propongo diga que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, la legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta sus necesidades y especificidades culturales a través de la consulta y consenso, garantizando su derecho al consentimiento libre, previo e informado. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional. Ojalá encontremos eco en esta soberanía para seguir avanzando en el reconocimiento de los pueblos indígenas y no sólo en el discurso, vengamos aquí a reivindicar a nuestros pueblos. Es cuanto, señor presidente.